Bogotá es una ciudad enorme, con un área urbana gigantesca, que es la que la mayoría de gente conoce, con sus casi 8 millones de habitantes, pero resulta que de ese territorio distrital, el 75% aproximadamente es rural. Mi nombre es Sonia Cifuentes, de la vereda Olarte, localidad quinta de Usme, zona rural. Lo que yo busco es promover y visibilizar un poco que los tubérculos se pueden consumir de otra forma y que desde aquí, desde el territorio rural de Usme Ancestral, promover este tipo de consumo. Aquí tengo calentando una botella de, digamos, de leche, que una botella para nosotros es uno de estos jarros. Y tenemos aquí otra botella y a esa botella lo que le hacemos es agregarle la azúcar y lo que hacemos es disolverla bien, hasta que veamos que ya se hizo el, se mezcló el azúcar con la leche. Pero aparte de eso, lo que hacemos es guardar un poquito de leche, porque es para mezclarla con la papa que tenemos. Mi nombre es Anaís Muñoz, vivo en la localidad de Ciudad Bolívar, vereda Santa Bárbara. Hay restaurantes que a nosotros nos compran, la Bogotá Urbana, y que están tomando conciencia de que alimentarse bien es comer sin químicos. Entonces ellos están ayudándonos a crecer a nosotros también, porque así como nos compran nuestros productos, nosotros tenemos como replicar cada vez más nuestras huertas. Cogemos, no tanto, porque como es poquito, esto le ayuda como sobre todo a coger el espesor. Hay gente que le agrega al arequipe, por ejemplo, bicarbonato. Entonces esto reemplaza el bicarbonato. ¿Sí? Entonces le vamos a colocar unos cuadritos. Uno lo que lo hace es en el fogón de leña, para que obviamente la leña, el fogón, tiene una magia y un sabor que le deja a las comidas muy deliciosas. Y este almidón es el que nosotros vamos a utilizar para agregárselo a la leche. Cogemos. Y aquí lo que hacemos es mezclar. Entonces, previamente, ya mirando que el azúcar se haya desatado, lo que hacemos es llevarlo al fuego. Y tenemos que revolverlo hacia un solo lado. Y obviamente mucho amor, que se le tiene que... Y paciencia y no estar de mal genio en el momento de la producción del arequipe. Y si no, se te puede cortar o te vas a demorar más para que esto espese. Lo que estamos promoviendo es precisamente eso. Eso es de nuestros ancestros, los indígenas. Y obviamente uno es eso, es volver a rescatar. Aquí teníamos más de 120, aquí en la zona más de 120 variedades de papa. En este momento si quedan cuatro o cinco son muchas. Lo que vemos es que muchas personas de aquí mismo o de afuera no conocen estas recetas. Entonces la idea es poder empezar a promover en este ejercicio, en diferentes espacios, cómo se hacen las recetas para que la gente lo consuma. Entonces mezclar, mezclar, mezclar. El batido. Ahí le agregamos la papa. Y siempre batiendo para un solo lado. Apoyar sobre todo al campesino para que empiece a implementar y a producir más para precisamente la parte urbana es muy importante. Otra de las cosas que nosotros queremos y es nuestra misión es mejorar la calidad de vida en salud de nosotros los productores y de las personas que consumen nuestros productos. Pero también mejorar la salud de nuestra madre tierra, que es la que nos sostiene y nos mantiene aquí vivos. Tratar de que la olla no se te pegue. Y más o menos te puedes gastar dos horas con este poquito. Hasta tener el punto. ¿El punto cuál es? Cuando tú ya coges un vaso de cristal, coges un poquito de esto, lo agregas y se tiene que formar como una bolita. No se puede mezclar con el agua porque si no, no te da punto todavía. Este es el arequipe de papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!